El cartel marca el año 1925 y cuando ampliamos la toma vemos una construcción de ese año aledaña a la cervecería Quilmes y era el lugar donde la cervecería destinaba a realizar la construcción de las tapas para las botellas de cerveza, conocidas como tapa corona. Otto Wember y su emprendimiento que había comenzado en 1890 destinó a este sitio para realizar las tapas corona que si nosotros hacemos un pequeño giro vemos cómo tenemos la cervecería que en este lugar es la bajada del puente 14 de agosto y enfrente la fábrica de tapas corona inaugurada en el año 1925. ¡Gracias! ¡Gracias!